Meray N., ex trabajadora del sistema DIF y quien acusa a la presunta pareja de la presidenta municipal de Valle de Banderas, Mirta Villalbazo, César N., de violación, las amenazas, agresión física e intento de feminicidio, respondió en un comunicado a los medios a las declaraciones de la alcaldesa, quien calificó las acusaciones de tener un tinte político, dejando en claro que la acusación es real y que tiene los elementos para probarlos. También quiero que sepan que esto no es político. El abuso, la violación, las amenazas, los golpes, las humillaciones y el intento de feminicidio que este señor ejerció contra mí es real. Exijo justicia, no un curul, escribió a la prensa. En relación con el posicionamiento del gobierno de Valle de Banderas, en el cual la presidenta afirma que se dará todo el respaldo a las mujeres que han sido vulneradas en su integridad, replicó haciendo un llamado tanto al agresor directo como a los funcionarios involucrados a acudir a declarar. Entonces que inviten a mi agresor a presentarse ante Fiscalía a declarar, que coadyuven los servidores públicos involucrados, que demuestren que realmente quieren esclarecer los hechos y darme acceso a la justicia, agregó. La afectada reveló que en el momento procesal oportuno se irán ventilando diversas pruebas y detalles que esclarecerán la verdad de los hechos denunciados. Confió en que las autoridades harán su trabajo de manera diligente y apegada a estricto derecho para que se le haga justicia. Con información de Israel Torres, CPS Noticias.